Música 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 ¡Aquí estamos los caraguayos y las caraguayas! ¡Caraguay me propone que en este destino es tu música, es tu cultura de esperanza, a la fecha de una vez de decirlo! ¡Como el ser yo, es tu cultura de esperanza, a la fecha de la tierra! ¡Gracias por ver este video! ¡Suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita! ¡Suscríbete! 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 ¡Paraguay! ¡Paraguay, a Paraguay acuera! ¡Erico Álvaro y Mé! ¡Aquí están la gente de Paraguay! ¡Con su danza! ¡Con su música! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La medro, la baja, cuenta peor, cuenta sin nada Y créame, gente, que aunque hubo ruido nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos puertos se tropezó Poder revolver el puñal, los besos y se marchó Y va pensando, se fue cantando, me salvó Y no me diste, me diste, me diste, me diste Y ya se acerde, me presta, me presta, te da la vida Y ya se acerde, me presta, me presta, me presta Y ya se acerde, me presta, me presta, me presta Y ya se acerde, me presta, me presta, me presta Y ya se acerde, me presta, me presta, me presta, me presta, me presta Y ya se acerde, me presta, me presta, me presta, me presta, me presta ¡Suscríbete! 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 Malgratado! Desfטen WrestleLeft ¡Y aquí está la delegación del llamado Paraná! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!